agárrala agárrala aquí esta su cuma chuca mira ahora si viene el otro fin amigos tengan buenos días pues aquí estamos con Joel Sánchez hemos venido aquí a entregar la primera entrega de las cuma así es, así es amiga gracias por estar siempre apoyándome en mi campaña política aquí estamos allá para la entrega de las cuma oh my god esto va a ser épico papus para nuestro pueblo aquí nos encontramos aquí al ciudadano ya que va a ser beneficiado con su cuma puta que oferta verdad así es que vamos a hacer la entrega vaya así que ahorita estamos en vivo amigo ahí con la primera entrega de las cunitas de Joel Sánchez esto le va a servir para tu trabajo y todo eso así es, esto gracias por la regalía de la cuma me va a servir para trabajar en el campo así es yo sé que es mi siembra de la milpita el frijolito que ya va a salir así es, así es amigo gente agradecida así necesitamos agradecen lo que andamos construyendo porque con la cuma pues andamos construyendo un mejor país así es pero yo soy pobrecito fíjate que soy del campo ay te pasa po no ve este señor lo que te viene a dar una cuma con una cuma te viene a atarantar no ve Pero imagínate que con estas cumbitas me voy a defender Porque voy a sembrar mi milpita y mi frijolito que va a servir para mi mismo sustento Si amigo No hombre este señor mira lo que anda haciendo Atarantándote con una cumbia para que quiera la cumbia Usted no quiere un asadoncito Para que voy a querer un asadon No quiere nada Esta mas avanzada mira nuestro presidente como nos tiene Este muchacho me llena de orgullo Con tablet Con computadora Pero ahorita no hay mucho dinero para regalarles algo así caro Que paloma Estamos en vivo amigo ahí puede comentar usted Lo que esta sucediendo en este momento Vamos a continuar caminando para entregar la cumbia Porque aquí nos salió un ciudadano algo renuente No papá Por gusto eso eso es por gusto Nos vemos Vamos Ay se me olvidaba también Le voy a regalar un Unos lentes Un par de lentes Y arena Y arena son Ah gracias Gracias Vamos 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 a seguir Aquí estamos nuevamente Seguimos entregando la cumbia Seguimos entregando la cumbia Ah no Pero ese joven no la va a querer agarrar No puede agarrar No puede agarrar No puede agarrar Aquí está muy jovencito No le vamos a dar pajas tan fácil Seguimos en vivo aquí con el entrego Vamos a continuar con la repartición No puede agarrar No puede agarrar Pero no puede agarrar Seguimos en vivo la vida la vida está dura hay que defenderse no hombre yo para qué quiero una cuma quien le ha dicho usted que yo necesito una cuma si yo si quiero una babosada de la compra así que no no me anden ofreciendo la babosada pobre cosita fea no ahí llévense aquí está su cuma chuca mire no sea grosero señor pobre cosita fea otro otro que no quiere pero son gente que no quieren progresar no ni merga no quieren progresar entonces vamos a continuar o creo que ya no mejor así es que vamos a terminar aquí el programa porque no va a ser que nos sigan ahuevando verdad así es que mi pueblo querido nos vemos en el siguiente vamos a seguir repartiendo en otro lado porque aquí la gente como que es más viva es más viva entonces estamos mal pero en otro lado vamos a seguir repartiendo así que nos vemos en el siguiente aquí estamos con joel sánchez candidato presidencial por arena y el bailecito no nos despedimos con él este señor no se cansa que lo hagamos pedazos llegó joel el pueblo no está con él ah 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 ¡Gracias!